La atracción musical de Ayotlac presenta que no sé vivir sin ella que me perdonó solo por seguir su huella Y ahora no puedo, no quiero cambiar de estrella no hay que vivir sin ella sino hay que vivir con ella Quiero que sepa que ella ha sido la primera Si no la tengo, no te trepas que me quiera Yo no puedo, no quiero cambiar de estrella no hay que vivir sin ella sino hay que vivir con ella Para que si no la tengo que no sabe que la quise y que la quiero En vosotros, nunca habrá algo blanco y no corre todo ¿Dónde está el fuego? Esa llama de pasión en otro tiempo Que no sería tu corazón en un momento Si no la tengo Y si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y sin de otro Haré todo cuando pueda Y a mi modo Para que vuelva Para enseñarle que debe olvidar todo Que no puedo continuar Que mal me siento Sin ella Quiero que sepa que no aguanto la tristeza En su ausencia En su ausencia Si no el vuelvo es tan peligrosa No lo puedo No te quiero cambiar de estrella No hay que vivir sin ella Si no hay que vivir con ella Quiero que sepa que ella ha sido la primera Para que sin vos la tengo Y a mi modo Que no puedo Que no puedo ni quiero cambiar de estrella Para que No hay que vivir sin ella Si no he de vivir con ella Para que sin vos la tengo Para que no sabe que la quise y que la quiero En nosotros, nunca habrá algo, en fin, no corre todo ¿Dónde está el fuego? Esa llama de paso, que por tu tiempo Que no se unirá tu corazón en un momento Si no la tengo, si no vuelvo yo a tenerla Ya me muero, y es de otro En todo cuanto pueda, y a mi modo De que vuelva, de señal de clase Que te veo olvidar todo Que no puedo continuar Que mal me lleno Me lleno Y lo tengo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo